¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis, para traeros tres propuestas de maquillaje para estas navidades Tres looks diferentes para que cojáis un poco ideas y, bueno, y os inspiréis un poquito para estas fiestas Porque ya nada, 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 nada queda para que sea navidad Y, bueno, dentro de nada también llega la noche vieja Y todos andamos como locos con ganas de maquillarnos, de ponernos guapos, de salir, de disfrutar De compartir y, bueno, pues he querido haceros tres maquillajes para eso Para inspiraros un poquito en la medida de mis posibilidades Y para que, bueno, veáis tres propuestas nuevas de maquillaje con toques festivos, toques diferentes Y que espero que os gusten mucho Así que nada, os dejo viendo ya el primer tutorial Bueno, para este primer look, que es el que ya me estabais viendo en la introducción He querido utilizar tonos dorados y verdes, muy navideños, la verdad Pero he añadido un toque muy mío, que son los tonos cálidos, los tonos anaranjados Que sabéis que son, pues, prácticamente mis tonos predilectos a la hora de maquillarme Para los ojos he querido utilizar sombras de la paleta Metropolis de Natasha Denona Porque, bueno, yo soy la primera que tenía muchísimas, muchísimas ganas de meterle más los pinceles Y sé que muchos, cuando os la enseñé en el haul, teníais ganas de que la utilizara, verla en práctica y demás Así que, bueno, he aprovechado este look y que además me apetecía un montón utilizar este tipo de tonos Para, bueno, pues estrenarla aquí con vosotros, aunque yo ya la he estrenado fuera de cámara Y bueno, pues, os voy a dejar ya viendo el tuto paso a paso, tanto de ojos como de rostro Y espero que os guste mucho Vamos a comenzar, como siempre, aplicando una sombra beige mate por todo el párpado fijo Y a continuación voy a coger un tono mostaza para la transición Marco un poquito más lo que es la cuenca del ojo y la parte final con un tono anaranjado tostado Y también la aplico al ras de las pesteñas inferiores en la parte más externa Cojo ahora un tono marrón mate más oscurito para marcar un poquito el final del ojo, para darle profundidad A continuación cojo un poquito de corrector con un pincelito Este es el de Cat Crease de Nabla, que es una maravilla Y lo que voy a hacer es limpiarme un poco el párpado móvil, haciendo pues eso, una especie de Cat Crease clásico y normal Con una sombra verde bastante profunda voy a marcar justo el final de este Cat Crease Donde unimos con el marrón más oscuro que habíamos aplicado antes Y lo difuminamos un pelín para integrarlo bien Cojo ahora una sombra doradita clara para cubrir donde está el corrector Y a continuación con una sombra líquida dorada que tiene mucho brillo, lo cubro todo para dar mayor intensidad Por la parte inferior voy a aplicar una sombra en color cobrizo, anaranjado, con un poquito de brillo Ahora estoy poniendo una sombra verde al final del ojo pero veréis que luego la cambio Esto fue una prueba que no me gustó mucho Cojo un poquito de Glitter Glue y aplico justo donde se mezcla el doradito y el verde Y con un glitter verde precioso holográfico doy de nuevo en esa misma zona para cubrir la transición Hacemos el eyeliner a nuestro gusto, como vosotros queráis, así como si no lo queréis hacer, vamos Y ahora sí me aplico sombra negra al ras de las pestañas inferiores en la parte más externa Donde antes había puesto el verde Continuamos con el rostro como siempre aplicando una prebase A continuación voy a utilizar la base de maquillaje Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury que me gusta muchísimo La aplico con esponjita porque sí que es verdad que es una base un poquito densa, bastante cubriente Y bueno, así deja un aspecto un pelín más natural Con los correctores de NABLA Close Up en dos tonos como los utilizo yo siempre Bueno, pues me pongo unos puntitos debajo de los ojos y los difumino bien Hora de sellar, así que primero sello la zona de la ojera con polvos sueltos Y luego el rostro con unos polvos compactos en este caso Vamos a dar un poquito de forma al rostro con un bronceador Marcando un poquito el pómulo La frente La papada Hago una mezclita de dos coloretes de NABLA que me gustan mucho Porque quiero que sean unos tonos cálidos, un poquito anaranjados Pero que queden natural, al fin y al cabo Y con iluminador doradito me aplico primero en la zona del lagrimal para resaltarla un poco Y luego en el alto del pómulo Fijo todo bien con spray Dejamos que se absorba Y paso a terminar los ojos Primero como siempre fijo las cejas con un poquito de color Aplico lápiz negro en la waterline Superior e inferior Rizamos pestañas Y aplicamos máscara En esta ocasión me voy a poner también pestañas postizas Estas de Catrice Que la verdad es que son preciosas Y por último los labios Primero perfilamos Y por último ponemos el labial Bueno chiquis Pues aquí tenéis el look de ojos Completamente terminado Como veis Un look bastante fácil de hacer En cuanto a ejecución Un cut crease muy básico Pero bueno con puntitos especiales Como el glitter En la transición de ambos colores Para que así todavía sea más fácil hacer la transición Y darle un punto festivo diferente La parte inferior Con este tono así más anaranjado Al igual que la cuenca Bueno no sé Así Cositas que me ha apetecido haceros Que me ha inspirado Sobre todo la paleta Metropolis Que tenía muchas ganas ya de empezar a meterle caña Y así es como ha quedado Y bueno así es como ha quedado el maquillaje de rostro Como habéis podido ver He utilizado colores cálidos Un colorete anaranjado Bueno una mezclita anaranjada Un iluminador dorado suave Y unos labios así también En un tono anaranjado Un poco amarronado Que me parece que combina muy muy bien Con el look de ojos También creo que podríais ponerle un tono borgoña Un rojo bastante profundo Bastante oscuro Creo que podría quedar muy bonito también Pero bueno me ha apetecido ir un poco Acorde en sintonía Y hacerlo todo en tonitos cálidos Así que nada Ya me contáis abajo que os parece Esta primera propuesta navideña Look número 2 Esa es mi segunda propuesta De maquillaje festivo navideño Como veis aquí El festivo ya se puede poner en mayúsculas Porque es un look a tope de glitter Con unos brillitos incorporados Labios potentes Piel con mucho glow Y bueno pues que espero que os guste mucho Y os dejo viéndolo Voy a comenzar aplicándome unas shadow shields Porque quiero que el maquillaje quede muy muy rasgado Y es la manera más fácil de hacerlo Estas son de Aliexpress Y como siempre comienzo con una sombra beige mate Por todo el párpado fijo Aplico ahora en la zona de la transición La cuenca Una sombrita coral suave Y cojo un tono fucsia así morado Muy potente Para sobre todo marcar la parte final Del párpado También como veis La aplico bajo las pestañas inferiores Cojo ahora una sombra morada mucho más oscura Para marcar el final y dar oscuridad Con una sombra moradita O bueno la que vosotros queráis Porque realmente luego no se va a ver Vamos a maquillar el párpado móvil Para crear nuestra base Y bueno cojo una sombra muy especial Un poquito duocromo para el lagrimal Con el dedo aplico glitter glue Por todo el párpado móvil Y es el momento de añadir mucho glitter A toquecitos con cuidado Encima del glitter glue Las shadow shields además Nos van a servir para no mancharnos el rostro Retiramos las shadow shields Y continuamos con el rostro En primer lugar como siempre Me aplico el primer Que ya sabéis que yo lo hago con las manos Aplico la base de maquillaje En esta ocasión con una brochita Distribuyéndola bien por todo el rostro Para cubrir manchitas, imperfecciones Y dejar la zona bien bien unificada Y dejar la zona bien bien unificada Paso al corrector Como siempre ya sabéis que Utilizando el close-up de NABLA Mezclo dos tonos Así que bueno Me lo aplico Lo extiendo bien Teniendo mucho cuidado De no manchar el maquillaje Y continuar el rasgado Sellamos primero la zona Del contorno de los ojos Donde hemos aplicado el corrector Vamos Y ahora paso a sellar el rostro Hora de ponerse un poquito de bronceador Marco primero un poco Pero luego difumino bien bien Igualmente si veis que En la zona de la patilla Hay como una mancha No es bronceador Es mascarilla naranja De la que me pongo para el pelo Vamos a aplicar un colorete En un tono rosadito suave Y a tope con el iluminador Que madre mía Este es muy heavy Es la primera vez que lo utilizaba Y me quedé muerta Así que me tocó coger La brochita de polvos otra vez Para difuminarlo bien bien Fijamos como siempre Dejamos que se absorba Y pasamos a terminar los ojos Comenzando por fijar las cejas Voy a maquillarme la waterline En esta ocasión Con un tono morado oscuro Que queda súper súper bonito Waterline inferior Y superior Como siempre Rizamos las pestañas Y aplicamos máscara También voy a poner Medias pestañas postizas Vale Que no se me grabó el clip Mil perdones Hora de pasar a los labios Vamos a perfilar En primer lugar Como veis He seleccionado Un tono fucsia Súper intenso Y me parece que queda Muy muy bonito Y relleno con el labial líquido mate Y ya por último Doy un toquecito especial En la parte del párpado inferior Bueno chiquis Pues aquí está el look de ojos De cerquita Completamente terminado Como podéis ver En principio No me había hecho eyeliner Y al final He tenido que Marcarme un poquito Las pestañas Con un poquito De eyeliner En rotulador Disculpad que no se ha grabado Me he dado cuenta Cuando ya estaba terminando De que no le había dado el botón O no le había dado bien No lo sé La cuestión es que me he dado cuenta tarde Y ha sido básicamente Porque al ponerme la máscara de pestañas Se me ha manchado un poquito El párpado La raíz Y ha sido como Jolín No me gustan Esas pequeñas motitas negras Así que He cogido el rotulador Y le he dado una pasadita Muy muy finita Y a ras de pestañas De delineador Vale Pero en principio No tenía intención ninguna De delinear Así que Si sois más hábiles que yo Con la máscara de pestañas No necesitáis Haceros eyeliner Si queréis Os lo hacéis Y si no Sin problema Y bueno Pues como veis Un look cargado de glitter Con un glitter preciosísimo El look es en colores morados Rosados Con este Toque Como un poco azul Duocromo En el lagrimal Y bueno Mucho brillo Tanto en la parte superior Como también en la inferior Con este Pequeño cristal Que me parece que le da Un toque muy muy guay Igualmente Es totalmente opcional Así que a vuestro gusto He puesto medias pestañas postizas Para infantizar un poquito Más Todo el rasgado del ojo Que como veis Es brutal Yo suelo difuminar mucho más Pero bueno Me ha gustado mucho hacerlo así Para variar un poquito Y que tengáis una opción Un pelín diferente Y aquí El look Al completo Como veis He resaltado tanto los ojos Como los labios Y por eso he querido dejar La piel En un segundo plano Piel bien cubierta Trabajada Pero en tonos Más naturales Eso sí Con un montón De glow Porque sobre todo Al llevar el pelo así Tan recogido Me gusta mucho Que los pómulos Resalten bastante Y yo que tampoco Los tengo excesivamente Marcados Pues les doy ahí Para que Se vengan un poquito arriba Y bueno Pues así Es como ha quedado el look Un look muy disco Muy potente Muy fiestero Y que yo espero Que os guste Aquí Laura De la edición En primer lugar Pediros absolutamente Disculpas Porque se me pasó Completamente Grabar la introducción Al tercer y último look De este Bueno Pues de este vídeo De tutoriales festivos Navideños Y bueno Estáis viendo Unas imágenes aleatorias Porque ya os digo Que se me pasó Grabar la introducción Y bueno Deciros que vais a ver Un look muy potente Como estáis viendo Un ahumado azul Tremendo Súper llamativo Pero muy muy fácil De hacer De verdad que sí Y como veis Le he añadido Unas perlas En el maquillaje De ojos Porque bueno Llevo unas cuantas semanas Un poco obsesionada Con los maquillajes Tipo la serie Euphoria De Netflix Que yo no la he visto Soy sincera Pero sí he visto Muchísimos maquillajes Tanto de la serie Como inspirados en ella Y me he sentido Muy inspirada también Aún así Creo que lo he hecho Bastante discreto Para lo que se puede hacer En referencia A esa serie Y bueno Espero que os guste muchísimo Os dejo con el tutorial Comienzo como siempre Aplicando una sombra beige mate Por todo el párpado fijo Y a continuación Cojo una sombra azul Muy muy clarita Para marcar Lo que es la cuenca Transición Voy a difuminarla muchísimo A extenderla muchísimo Tanto en el párpado superior Como inferior ¿Vale? A continuación A continuación Aplico la sombra principal Un azul profundo Satinado precioso Por todo el párpado móvil Vamos a hacer un ahumado clásico Con lo cual Simplemente aplicar Por todo el ojo Tanto parte superior Como al ras De las pestañas inferiores Incluso también El lagrimal ¿Vale? En esta ocasión Y ahora el gran trabajo Que lleva este look Que es difuminar Difuminar muchísimo Porque es un ahumado Hay que integrar muy bien Esta sombra oscura Con la clara Que no queden cortes Que quede bonita Así que hay que darle a la mano Vamos Para dar un toque especial En el lagrimal Y un poquito Como el primer tercio Voy a coger un pigmento Tornasolado precioso De millo Y pasamos a hacernos El eyeliner En esta ocasión Además voy a hacer Un eyeliner Entre comillas Potente No excesivo Pero sí que Bastante grandecito Para que se vea bien Ya que llevamos El ojo bastante oscuro Por supuesto Es opcional Y paso ya Directamente al rostro En primer lugar Como siempre Me aplico la prebase En este caso El serum De frutas De Revolution Skincare Que va muy bien Como prebase también Ya aplico la base De maquillaje Estoy utilizando La Pro Coverage De LA Girl Que es una de mis bases Favoritas Para el invierno Y este año Apenas le estoy dando uso Así que voy a darle a tope Me gusta muchísimo Esta base La aplico con pincel Como veis Aunque aplicado con esponja Queda genial también Corrector Me aplico por supuesto En la zona de contorno De los ojos Y lo difumino Llevándolo un poquito Hacia abajo Vamos a sellar Todo bien Para la zona Del corrector Voy a utilizar Los polvos De Fenty Beauty Que sabéis Que son mis Super favoritos Y para sellar El rostro Voy a utilizar Estos de Affect Que la verdad Es que quedan Super bien También Son muy ligeros Hora de dar un poquito De tono Forma al rostro Con unos polvos Bronceadores Así que aplico Por todo el contorno Como lo suelo hacer Habitualmente Y difumino bien Para el colorete Voy a utilizar Un tono rosa Muy natural Y como iluminador El Obsex De NABLA Que es precioso Pero también Queda relativamente Natural Voy a fijar Como siempre En este punto Del maquillaje Y comienzo A terminar El maquillaje De ojos En primer lugar Como siempre Fijando las cejas Voy a maquillar La Waterline Con un lápiz Negro Waterline Inferior Y superior Rizamos Las pestañas Y aplicamos Máscara Y aplicamos Para los labios Voy a empezar Perfilándolos En un tono rosa También bastante natural Está claro Que el protagonista De este look Son los ojos Y relleno Y relleno los labios Con el Rouge Signature De L'Oreal En un tono Muy muy similar Al del perfilador Voy a aplicar Voy a aplicar También pestañas Y en un momento Las empecé a poner Poniendo el pegamento Utilizo pegamento De pestañas postizas En la perla Y de ahí Me la pasaba A poner en los ojos Pero luego me di cuenta De que era mucho más fácil Poniendo primero el pegamento Y añadiendo la perla después Por si os sirve el truco Bueno chiquis Pues aquí os enseño El look de ojos De cerquita Ya completamente terminado Con las perlas Puestas Por supuesto La opción de las perlas Es totalmente opcional Así como si queréis Poneros otro tipo de brillo O absolutamente nada Como os digo Me ha apreciado mucho Porque bueno Me apreció muchísimo el rollo Y me parece Que queda genial De verdad que sí Es muy atrevido Pero bueno Si no nos lo ponemos ahora ¿Cuándo no nos lo vamos a poner? Nunca jamás Eso es verdad Porque es así Yo el día de noche vieja Me atrevo a ir así ¿Otros días del año? Posiblemente no Y bueno chiquis Pues yo espero que os guste Es un ahumado Como veis Super azul En la sombra De la paleta de Lay Girl Es impresionante Y como habéis podido ver Es que no se ha perdido Absolutamente nada Al difuminar Me parecen esas sombras De una calidad brutal Y el pigmento que he puesto Y el pigmento que he puesto En la zona del lagrimal Y primer tercio del ojo Es que es precioso De verdad que toda la combinación De colores me encanta Y espero que a vosotros De verdad Pues también Que en definitiva Lo hago porque me gusta a mí Pero también Esperando que lo haga a vosotros Así que bueno Así es como ha quedado Este es el look al completo La tercera propuesta Y última De este vídeo Para maquillaje festivo Navideño Noche viejero Para lo que vosotros queráis Al fin y al cabo Como veis En este look He querido dar Todo el protagonismo A los ojos Está más que claro El rostro Lo he dejado En tonos suaves Con un toque rosadito Natural En los labios también Un tono rosado Pero no llamativo Bastante bastante natural Y bueno Pues así es como ha quedado Hasta aquí el vídeo de hoy Tres propuestas De maquillaje Para estas fiestas Tres propuestas Completamente diferentes Como habéis podido ver Sobre todo Con respecto a los colores Y los tonos seleccionados Ha sido lo que me ha apetecido Haceros De verdad Es lo que me ha salido Espero que os guste De verdad De corazón Espero que os guste Que os dé ideas O os inspire un poquito Sería absolutamente maravilloso Pero sobre todo Que hayáis pasado Un buen ratito Viéndolos Abajo en la cajita de información Como siempre Vais a tener Todos los productos utilizados De los tres looks Vale Todo bien explicado Para que le echéis un vistacito Por supuesto también Mis links a redes sociales De donde son los pendientes Vestido Todas esas cosas Que llevo Y que os dejo siempre Aquí abajo la tenéis Y abajo en los comentarios Espero vuestros Valga la redundancia Comentarios Que me contéis Que os han parecido los looks Cual es vuestro favorito Si por una casualidad De la vida Os haríais alguno de ellos No sé Lo que vosotros queráis Abajo en los comentarios Me lo dejáis Que me encantará leerlo Y ahora sí Me despido ya Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas 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 Gracias De verdad Lo dicho Espero que hayáis pasado Un buen ratito Y ya lo sabéis Nos vemos muy muy pronto En un próximo vídeo Un besazo enorme A todos Mua Ciao Ciao Tchau 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 Tchau